Es el momento del que tanto hemos escuchado, visto por primera vez de la cámara del uniforme de un policía de la ciudad de Butler, cuando se dio cuenta que en el techo del edificio, junto al meeting político de Donald Trump, había un francotirador. Estas imágenes no tienen audio de origen, pero vea las marcas en las guías de video. Falta menos de un minuto antes de que Matthew Crookes empezara a disparar. El policía sube al techo y se baja inmediatamente. Su tono es de alarma. No se ve en este video, pero la policía dice que el asesino le apuntó directamente con su rifle. El oficial corre al otro lado del edificio a ver quién está en el techo. En la cámara del otro oficial sí se graba el audio. Claramente se escuchan los primeros tres disparos de Matthew Crookes a las 6.11 de la tarde. El oficial regresó a su coche a recoger su rifle. Se le escucha gritar a los otros policías. ¡No ponme tu cabeza! ¡Está ahí! La otra cámara sigue grabando. El caos es evidente, pero para este momento un francotirador del servicio secreto ya había matado a Matthew Crookes. La policía local no percibe lo que está pasando. Estos videos muestran un nuevo ángulo de los movimientos de la policía local. Momentos antes del tiroteo y la confusión que siguió. Desde ese día el servicio secreto y la policía local se culpan mutuamente del atentado. Pero estas nuevas imágenes de la policía local demuestran. Los mismos policías le advirtieron al servicio secreto que había que emplazar agentes en el techo desde donde Crookes hizo los disparos. Durante varios minutos se puede escuchar la voz de los mismos policías culpando al servicio secreto de no haber cubierto este flanco. Y Jaime, esto no es ninguna parte de investigación. Esto tampoco es ensayado. Es el material en bruto salido de ese día en el que claramente los policías culpan al servicio secreto. Jaime?